Hola, un saludo a los amigos que siempre esperan una nueva emisión de Visión Médica. Como es habitual, tendremos la presencia de un especialista manzanillero para que nos ofrezca datos actualizados sobre una de las ramas de la medicina. Es por ello que los estoy invitando a que se mantengan en sintonía durante los próximos 12 minutos. El parto humano, también llamado nacimiento, es la culminación del embarazo o el periodo de salida del bebé del útero materno y muchos lo catalogan como el inicio de la vida de las personas. Precisamente sobre este tema estaremos conversando esta noche con el doctor José Antonio Lastres Castillo, especialista de primer grado en ginecología y obstetricia y profesor asistente de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma. Bienvenido, doctora Visión Médica. Bienvenido. Doctor, el parto humano es el momento que marca la culminación del embarazo. Según su experiencia profesional, ¿en qué momento una mujer grávida debe dar a luz? Una mujer grávida debe dar a luz alrededor de las 36 semanas que empieza el embarazo a término fisiológico. A las 40 semanas, pero puede extenderse hasta las 42 semanas. ¿Y cuáles son las señales que indican que el momento del parto se acerca? Bueno, las señales son varias. Primero, se presentan las alteraciones del patrón contracto, que son las contracciones uterinas, el dolor que puede ser en bajo vientre, que se radia hacia la riñón lumbar, puede acompañar también el dolor en la espalda y pérdida de esplema o de sangre. A veces tiene pérdida de líquido, pero bueno, generalmente es el dolor, la contracción y la pérdida. Vaginales de esplema o de sangre o la salida del tapón mucoso. ¿Qué exámenes, doctor, se le realiza a la paciente cuando presenta síntomas inequívocos del parto? Cuando hay señales de parto, lo primero que hacemos es examinar a la paciente. Vemos la dinámica uterina, que son las contracciones uterinas. En el examen físico también se acompaña con la colocación del espéculo. A través de él podemos ver las características del cuello uterino, que es la que nos habla si está o no está en trabajo de parto. Y otro examen que se le realiza es el tacto vaginal, que mediante este podemos valorar la dilatación del cuello uterino. ¿Qué tiempo, doctor, debe durar el trabajo de parto? ¿Y qué seguimiento debe darse a la paciente durante este periodo? Bueno, el trabajo de parto en la paciente es nulípara, dura alrededor de 15 horas y las múltiples alrededor de 10 a 12 horas. El seguimiento que se le hace a toda paciente que llega con esta sintomatología es la toma de los signos vitales para ver cómo está la tensión arterial, el pulso, la temperatura, el foco y la dinámica uterina en la paciente para valorar cómo va progresando el trabajo de parto, la frecuencia cardíaca, cómo está, cómo se repercute este mecanismo sobre la frecuencia cardíaca fetal. Estamos comentando sobre el parto en esta ocasión en Visión Médica y ahora los invito a que pasemos a la sección Diccionario Médico. Estamos en Diccionario Médico, esta importante sección de nuestro programa que nos da la posibilidad de conocer el significado de algunos términos científicos que utilizan nuestros médicos habitualmente. Y en esta ocasión los términos que estaremos esclareciendo son episiotomía y coriodiérisis. Doctor, ¿en qué consiste cada uno de ellos? La episiotomía es una operación ampliadora para facilitar la salida del feto, que es mediante la sección quirúrgica de la vulva, vagina y los tejidos del perino. Que el objetivo de él es facilitar la salida del feto y evitar los desgarros y mantenerse, los desgarros del suelo periano. ¿Y en el caso, doctor, de coriodiérisis? La coriodiérisis es decolar las membranas con el tacto vaginal. Lo que en el rigor de la población es el torniquete que se les realiza a la paciente en el examen vaginal mediante el tacto. Muchas gracias, doctor, por colaborar con esta parte de nuestro programa. Y ahora continuamos comentando sobre el parto. Doctor, el proceso del parto humano tiene dos fases y varios periodos. Desde el punto de vista conceptual, ¿qué características presenta cada una de estas fases? Los periodos de parto son tres. El primer periodo es el periodo de borramiento y hidratación del cuello, que esto es debido a las contracciones uterinas. El periodo de expulsión, que es la salida del feto y sus anejos. Y el tercer periodo es el periodo de alumbramiento, que es la salida de la placenta. El periodo de borramiento y hidratación tiene varias fases. Dos fases, mejor dicho. Una, la fase latente, que es el periodo de borramiento y hidratación, que esta se extiende desde el inicio de las contracciones hasta 2,5 centímetros. La fase activa, que es desde 2,5 días de hidratación hasta el momento de la hidratación completa, que es la salida, que combina con la salida del feto. ¿Cómo se clasifica el parto en correspondencia con el modo en que se produce? Bueno, el parto se clasifica en el parto fisiológico o normal y el parto dictóxico. El parto fisiológico es el que no hay que aplicarle nada, que es la que coopera, es la paciente con sus elementos, los elementos del parto. Y el parto dictóxico es aquel que hay que ayudar a la paciente con instrumentación, ya sea por forza, por espátula o la que se realiza mediante la cesárea. ¿En qué momento, doctor, se define la vía del parto de acuerdo a las características de la paciente? Se define cuándo va a parir una paciente normal o cuándo se va a hacerse un parto instrumental, un parto distorsio. Hay elementos acerca de cuándo se define interrumpir un embarazo sin estar en el trabajo de parto. Estas son patologías asociadas, tanto materna, fetales como agenciales. Materna, patologías asociadas al embarazo o patologías propias de embarazo como es la rotura prematura de membrana, como es la enfermedad hipertensiva del embarazo. Y patologías asociadas es la hipertensión crónica, la diabetes, la cardiopatía. Elementos asociados al feto, fetos que sean muy pequeños, fetos o lo que se llama científicamente los cirujos, crecimiento del doctorino retardado, que por alguna afectación clínica hay que interrumpir el embarazo sin estar en el trabajo de parto. Fetos que son macrosómicos que vemos que no debe parir, es un parto transpermiano a la paciente. Bueno, esas son antes del inicio del trabajo de parto. Ya en el inicio del trabajo de parto, bueno, ya ahí se valoran varios elementos, como es la edad, como es la talla de la paciente, como es la altura uterina, como es la característica del cuello. Entonces, mediante eso se hace el pronóstico con todos esos elementos. ¿Y qué complicaciones pueden suceder, doctor, durante el parto para la mujer y el bebé? Durante el parto puede terminar en un parto distósico, aplicación de un force o la operación cesárea durante el parto. De acuerdo al tamaño del feto, puede tener traumas ahí, en los partos que hablamos anteriormente, los partos macrosómicos, que tienen partos vaginales y pueden sufrir traumas como fracturas de hueso o partos pretérminos, que son muy pequeñitos y pueden sufrir hemorragias cerebrales y no se hace una atención adecuada en ese momento. Bueno, es muy interesante este tema y yo le invito a los amigos televidentes que no se aparten de nuestra sintonía, pues el parto es un momento crucial en la vida de todas las mujeres. Continuamos en Visión Médica comentando sobre el parto, hoy con el doctor José Antonio Lastres Castillo, especialista de primer grado en ginecología y obstetricia. Doctor, dentro del ámbito médico, ¿quiénes son los profesionales capacitados para realizar un parto? Personal capacitado, nosotros graduamos aquí en Médicos General Integral, donde hacen parto. Si caen en un hospital donde se realiza un parto, pues pueden realizarlo. También tenemos un grupo de enfermeras que se han hecho diplomados en cursos sobre el parto, que son las parteras. Estas pueden realizar partos también. ¿El servicio de ginecología del Hospital Fidel Valles Ramos solamente brinda atención a las pacientes manzanilleras? No. A nivel nacional se ha hecho una compactación de los servicios en obstetricia. Todas las pacientes, excepto Pilón y Niquel, deben de parir en nuestro hospital las pacientes de otros municipios, como Yara, Campechuela, Miraluna. ¿Qué consejo podría darle usted a las mujeres embarazadas que estén próximas al momento del parto? Antes de dar el consejo, yo quiero decir, bueno, que las mujeres es lo más bello que ha dado la naturaleza. Ay, gracias. Porque da el derecho de nacer y es la que permite la prolongación de la especie humana. Sin ella no puede continuar. Y el consejo que debo darle, primero es que deben de, voy a hacer mía, una frase de un profesor que tuve yo hace X años, que la mujer la hizo la naturaleza para parir. Y de ella depende si el parte fisiológico, en un porciento del parte fisiológico o no es fisiológico. Pero que debe estar psicológicamente preparada. Debe de recibir orientaciones de su médico, de su familia, de las que ya han parido. Bueno, muchas gracias, doctor, por asistir en esta ocasión a Visión Médica, por ofrecernos sus conocimientos. Le deseamos muchos éxitos en su carrera y que se repita su visita. Gracias a ustedes por brindarme esta participación. Y a los amigos televidentes, los invito a que se comuniquen con nosotros y nos envíen sus sugerencias y opiniones para enriquecer este espacio Visión Médica. Y de esta manera hemos llegado al final. Recuerde que tendremos una próxima cita para continuar dándole una Visión Médica a nuestro manzanillo. Hasta entonces, tenga una semana exitosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!